Hola, hey, si, tú, el que está sentado viendo este video, ha compartido con sus amigos, y ha comentado, y le ha dado like, y si ha suscrito, lo hiciste, ¿verdad? Porque yo no quiero hablar de ti, porque si no, no son piezas como me pondría. Igualmente, los quiero mucho, y espero que les guste anunciar, lo hice con mucho amor, los quiero. Mi pelota de fútbol se fue a la otra casa. Ok, ahora sí pagarán todos, después de lo que le hicieron al profesor Pericasso. Hola, buenos días. Buenos días, compañera. Hoy es un gran día para morir. Hoy es un gran día para morir. Peri, guacha, no te escapes de acá, de las garras, de Rome, puto de... ¿Eh? ¿Nani? A ver, a ver, ¿qué pasó? Nani. Así que, vamos por más presas. Se complicará más la historia. ¡Espera, Doggy! ¡No me te aceré! ¡Doggy, Doggy, Doggy! Espera, Doggy, espera, Doggy. Te daré muchos huesos, te daré, te daré todo lo que quieras. Te daré... No sirve de nada la son campañas. Deja de besarme y deja de hacerme el go-go-go. Ustedes me decepcionan. ¡Ok! Ya no habrá paz para nadie. ¡No hay opción que morir! Ya sé como que me buje. Ahora, llegó tu turno. ¿Ha desaparecido? ¿Qué es esto? ¿Ha desaparecido? ¿Dónde ha ido? ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡No! ¡Espera! ¿Qué? ¿Cómo hizo? ¡Ah! ¡Pero cagaste! ¡Ah! En serio pienso que no te veo. Si te puedo ver, amiga. Literalmente, estamos al lado. ¡Ah! ¿Pero cómo puede ser tan complicado matar a este tipo? No, señor Romeno. Prometo nunca jamás volver a usar hacks. Obviamente, esto es una trampa. ¡Ah! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ok! ¡Llevo tu turno! ¡Así que! ¡Ah! ¡Uf! ¡Sí! ¡Venga! ¡Buenos días, compañera! ¡Hola, buenos días! ¡Venga para morir! ¡Tenga! ¡Ah! ¡Ustedes sí que son muy fáciles! ¡Pues toma! ¡Ahí te dejo una trampa! ¡Ahí te dejo tu regalito de cumpleaños! ¡Da, amiga! ¡Pero tanto que quieres escapar! ¡Tenga! ¡Ahora vamos por la siguiente presa! ¡Uhú! ¿Pero qué tenemos aquí, eh? Porque tenemos una pelotocina que quiere huir de las garras del chimuelo. ¿Ya valí? ¡Ah! Pues, amiga, déjame decirte algo. ¡Balistes! ¡Tenga! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Est! ¡Ustedes son tan fáciles, chicos! ¡Ustedes son tan fáciles! ¡Que tan solo aprendieran a jugar! ¡Bueno! ¡Ustedes, si quieren, anótense a mis clases que doy los martes en el PIL! ¡Y así van a aprender a jugar! ¡Eh! ¡Y a no morir en las garras del chimuelo! ¡Hola, buenos días! ¡Buenos días, compañera! ¡Hoy es un gran día para morir, ¿verdad? ¡Hoy es un gran día para morir! ¡Ah! ¡No! Tengo que admitir, estas personas son muy fáciles. A ver, señor papa, ve a rodearlo ahí, pero muévete un poco, muévese ese trasero. Ustedes sí que no sirven de nada. ¡Ah! ¿En serio se piensa que le van a dar eso? ¡No! ¡No! ¡Jorjito! 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 ¿Podemos hablarlo, por favor? ¡Jorjito, por favor! ¡Jorjito! ¡Somos muy buenos compañeros! ¡Mirá que yo te dejé ganar la partida anterior! ¡Jorjito! 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 ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Se sacrificó por mí! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Jorjito! ¡Tú, Jorjito! ¡Eres un naco! ¡Se volvió mi humilde! ¡Mi humilde! ¿Cómo le dimos? ¡Ok! ¡Ahora sí valieron madres! ¡No es justo! Me da más lajeado que jugando al GTA V en la compu del gobierno ¡No es momento, amigo! ¡Pero no es momento de garrantos! ¡Ojo! ¿Pero qué tenemos aquí, eh? ¿Acaso ustedes quieren escapar de aquí, eh? De las garras del pájaro ¡Chimuelo! ¡Será victorioso! ¡No, no, no, no! ¡Ganarán, no! ¡Ganarán hoy! ¡Hoy no será, amigos! ¡Toma! ¡Ja! ¡Gracias, Mr. Papa! ¡Ahora llegó el momento de proteger el área más peligrosa del mundo! ¿Qué? ¿Pero cómo lo hizo? Mr. P, deja de ser un lento ¡Ah! ¡Pero no puede ser tan complicado! ¡Toma! ¡Ja! ¿Qué personas más fáciles de matar? ¡Ah! ¿Qué? ¡Llevamos cuatro minutos! ¡Esto es imposible! Bueno, igual sé que alguien sigue vivo, así que... ¿Por qué no lo vamos a buscar y matarlo? ¡Ah! ¡Pero aquí está! ¡Guacha! ¿Qué te piensas? ¿Que te vas a escapar de las garras de Rome.ds3? No, 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 amiga. Tú no te vas a escaparar de las garras de... ¡El chimuelo! ¡Chi! ¿Nari? Ok, gente, no sé qué acaba de pasar. ¡Toma! ¡Ah! Esta sí que fue una muy buena partida. Ah, qué lindo día para andar caminando sobre los lugares y sin interrupciones. Ah, supongo que voy a abrir esa puerta. ¿Cómo te atreves a interrumpirme en este lugar? Era, estaba paseando tranquila hasta que me topé con esta tipa. Oh, pero otra que quiere morir, ¿no? Pues tranquila, amiga. Hoy es un buen día para morir. ¡Hoy es un buen día para morir! ¡Ah! Amiga, ¿valistes? ¡Ah! ¡Valistes! ¡Ah! Vengan para acá, guacha, que no les voy a hacer nada. ¡No, no, no! ¿Por qué tuve que matar ese señuelo sin...? ¡Tafado! No sirve de nada matar un señuelo sin derechos y sin sentimientos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! Amiga, no es necesario que corras, porque ya valiste. ¡Eh! ¿Pero cómo lo hizo? Parecido. ¿Dónde ha ido? ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! ¡Ay! ¡Ah! ¡Con que quieres pelear, eh! ¡Con gusto, amiga! ¡Ah! Es muy bueno matar a las personas Pero que lindo día Sin tener interrupción Pero que te pasa Por que me interrumpes Por que me interrumpes Tenar tranquilo Con un minuto de silencio Por que no puedo tener Un minuto de silencio Por algo te he enseñado Buenos modales gallito Estas si que son Unas muy buenas partidas Bueno gente Espero que les haya gustado este video Lo hice solamente para ustedes Mis amados subs Y no olviden de unirse a mi servidor de discord Adios Bomba de humo Jajajajajaja XD